Amigos, ¿se acuerdan cuando el señor Feijó le preguntó a Sánchez cuáles eran los acuerdos con Marruecos? Y Sánchez no le respondió. Vamos a recordarlo. Estamos en el bloque de política institucional, territorial e internacional y ha mencionado el señor Feijó el tema de Marruecos. Quiero preguntarle, en el tema de Marruecos, si usted consigue ser presidente de gobiernos, ¿cuál va a ser la posición? La anterior al cambio que usted critica al gobierno de Sánchez. El señor Sánchez dice que no ha cambiado nada. Le pregunto cuál es su posición. Mire, mi posición, me reuní con el primer ministro de Marruecos, me ha dicho si yo iba a mantener el compromiso del señor Sánchez y tuve que contestarle que no sé en qué consiste el compromiso. Porque el señor Sánchez no me ha informado absolutamente de nada. No me ha informado a mí, no ha informado al Congreso de los Diputados, no ha pedido autoinfección al Congreso de los Diputados. Ha roto usted el equilibrio de 30 años entre Marruecos, el Sáhara, Argelia, Naciones Unidas y España. Y eso también forma parte de su biografía política. Pero usted me habla de quién ha comprado el FAN. Tengo veces en las Cortes Generales para explicar la posición del gobierno de Sánchez. Mire, usted no ha comparecido en las Cortes Generales para hablar de política exterior. Soy el presidente del gobierno que más ha comparecido en las Cortes Generales. No, no, si comparecer comparece. El problema es que no contesta nada ni cuenta nada. Mire, ¿qué ha acordado usted con Marruecos? Porque la señora Ana Pastor me dice si yo voy a mantener lo que usted ha acordado con Marruecos. Pues díganoslo, díganoslo, porque si no es imposible poder contestar. Mire, estamos hablando de política de Estado. ¿Qué ha acordado usted con los golpistas independentistas? ¿Golpistas independentistas de la República? Sí, claro, sí. Es que usted lo dijo. He pactado también la posición Marruecos. Usted dijo que los independentistas no habían cometido un delito de sedición, sino de rebelión. En fin, señor. Y que usted iba a tipificar los referéndums ilegales. Usted nos ha mentido en política interior y en política exterior. Ha llamado usted piolines a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está grabado, señoría. Ha llamado usted piolines a la Policía Nacional. Yo lo que voy a hacer con la Policía Nacional y la Guardia Civil es cumplir el incremento retributivo acordado. Para los insultos ya está usted. Mire, señor Sánchez, su vicepresidenta en coalición, la señora de Sumar, la señora Yolanda Díaz, ha dicho que hoy, en la vanguardia, primera página, hay que hacer una cosa. ¿Y le están preguntando por Marruecos, señor Feijó? Pero yo estoy hablando de política institucional. ¿Se le han preguntado por su posición sobre Marruecos? Ya se le ha contestado. Mi posición de Marruecos es volver al equilibrio entre Argelia, el pueblo saharaui, Marruecos y España. La que ha tenido siempre hasta que usted llegó. La que tenemos nosotros. ¿No la sabe? La que tenemos nosotros, señor Feijó. ¿No la sabe cuál tenía hasta que usted llegó y la rompió? La que tenemos nosotros. ¿Puedo hablar algo de política internacional? Pues ahí tenemos, amigos, ¿qué pacto Sánchez con Marruecos? Pues para hablar de este tema, tenemos al otro de Sky, a nuestro querido Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Don José Ángel, buenas noches. Aquí escuchando las no verdades o los cambios de opinión del presidente del gobierno. Bueno, aparte en este vídeo también acusaba a la policía, llamaba directamente, decía que no había llamado a la policía Piolines, decía el señor Sánchez. Cuando les llamó a ustedes Piolines, ¿qué se les pasó a ustedes por la cabeza? Mire, José Ángel, a mí me indignó mucho, aparte de lo que le diría es abrupto, más exagerado, porque nosotros que fuimos los que pusimos orden en un golpe de Estado, un golpe de Estado que al día siguiente, al día siguiente en toda la media de comunicación, tenía golpe de Estado en Cataluña, aunque algunos no quieran verlo, aunque algunos no lo quieran contemplar, pero ponían acuerdo en todos, golpe de Estado en Cataluña. Estuvimos allí, y sí que es cierto que estuvimos en un barco que casualmente tenía un Piolín pintado en la tela del barco, pero que el presidente del gobierno, a su policía, a la policía de todos los españoles, que es Cuerpo Nacional de Policía, Policía Nacional y Guardia Civil, nos insulte llamándonos Piolines como para menospreciarnos o prestigiarnos o menospreciar a la bancada del partido contrario, es vergonzoso que nuestro mayor responsable, nuestro presidente del gobierno, sea capaz de insultarnos con palabras. Don Alfredo, le preguntaban al señor Sánchez qué había pactado con Marruecos, esa es la pregunta del millón. Y claro, yo voy a leerle, voy a endazar esa noticia, esa pregunta con la siguiente noticia, dice que Marruecos prepara un salto de inmigrantes a las fronteras españolas para presionar a Feijóo y que no dé marcha atrás sobre el tema del Sáhara. Entonces, uniendo, digamos, estas dos, esta pregunta con esta noticia, primero, ¿qué ha pactado Sánchez con Marruecos, que no lo sabe ni el jefe de la oposición? Y segundo, ¿por qué si entra Feijóo Marruecos prepara ya directamente otra invasión? Bueno, pues mire, señor Ángel, yo no sé lo que ha pactado con Marruecos porque no lo sabe nadie nada más que él y la solapa es de Sudamericana, porque yo creo que nadie más lo sabe. Y su gobierno mismamente lo sabe. Pero sí que le voy a decir que de enero a a junio, el número normal de inmigrantes, le voy a decir mayormente concentrado en la canaria, fue de 4.406 personas. Y de junio... Estamos teniendo por ejemplo para oírle, a ver si se puede acercar un poquito más al micrófono. A ver, de enero a junio, de enero a junio fueron 4.406 personas y de junio hasta ahora, 7.203. Un 39% más actualmente participa en la participación de la autoría que se les paga por parte de los... Don Alfredo, vamos a intentar que los compañeros recuperen la comunicación con usted porque es que no se está oyendo. Y ahora conectamos con usted. Mucha gente por detrás, no, Ángel. Mucha gente por detrás, no escucho a usted bien. Ahora sí, ahora la escuchamos, ahora la escuchamos. Se han callado, se han callado todos los que estaban hablando, se han callado casualmente. Pero bueno, le decía, perdón, le decía que el de enero a junio, el de junio, ha incrementado un 39% de los títulos que llegaron a las canarias. Actualmente, después, adelanto el Estado. Eso es la... Vamos a hacer una cosa, vamos a recuperar la llamada, vamos a hacerlo por... Por teléfono, si podemos, compañeros, le llamamos por teléfono para recuperar bien el sonido porque es que no entra bien. Y mientras, voy a dar aquí partido. Ahora mismo volvemos con usted, Don Alfredo. ¿Qué opina de esto? La primera pregunta que ha pactado Sonche con Marruecos y de la noticia que dice que Marruecos está preparando, digamos, una invasión a Ceuta y Melilla para presionar a Ceuta y Gana las elecciones y que no cambie de postura sobre el Sahara. Hasta Sumar ha salido a la palestra y le ha feado al presidente este tipo de iniciativas unilaterales que toma el gobierno sin consultar a nadie. Un actista saharaui, Tesidi, nos cuenta que efectivamente, pues, desde aquella carta, que es un caso insólito en la que el presidente del gobierno se dirige al rey de Marruecos, a Mohamed VI, insisto, sin consultar a nadie, salvo quien él sepa que ha consultado, diciendo que la autonomía para el Sahara es la mejor de las opciones, en plan de esa decisión que el pueblo español creo que debería ser, por lo menos, informado de lo que ocurre, ha afirmado, como digo Sumar, que esas relaciones que estamos manteniendo con Marruecos son de puro chantaje. Es decir, España cede y cede y cede y cede y hay como unas promesas evanescentes de que Marruecos va a cambiar un poco su conducta, va a cuidar más las fronteras, va a beneficiar más a España, la política exterior se va a ver más favorecida y va a cuidar más de los derechos humanos. Mentira podrida. De manera que lo que tenemos aquí es una situación de rehén del Estado español por extorsión de Marruecos y ese control que todos deseamos de ese tráfico de drogas, ese control de los pasillos del terrorismo que van de África hacia Europa, contrasta con las políticas de buena vecindad, que es el buenismo que se practica por parte del gobierno español. Por lo tanto, el problema del Sáhara es muy complejo, tan complejo que las quejas que hay por parte de Marruecos, por muchos sectores de Marruecos donde dicen, bueno, el señor Sánchez pensará que la autonomía para el Sáhara es lo mejor, pero también piensan que los saharauis pues tienen que hacer su propio referéndum y tienen que tomar sus decisiones. Entonces aquí lo gracioso del tema es que esas herencias culturales desde la Marcha Verde, que tú lo sabes muy bien, no se pueden resolver en la Moncloa, escondido, a puerta cerrada, sin hacer ninguna consulta, porque es una situación geopolítica extraordinariamente compleja que afecta no solamente a España, sino a toda Europa. Hablamos de los corredores de la droga, de los corredores del terrorismo, de la valla de Ceuta y Melilla, de los flujos migratorios incontrolados y de unas políticas que no se pueden resolver con una carta que se manda a escondidillas al rey Mohamed VI, que qué es lo que hace... Y encima se la redacta a Marruecos. Y se la redacta a Marruecos. ¿Y qué es lo que hace? Lo que le da la gana, lo que viene haciendo. Entonces, por lo tanto, no me extraña que haya ese clima de desconfianza hacia la política exterior que está manteniendo con Marruecos. Pues me parece que es lo normal. Y hasta los socios de gobierno de Sánchez, insisto, le están aceando la conducta. Tenemos ya de nuevo al señor Perriguero. Buenas noches. Jesús Ángel, buenas noches. A ver si ahora con casco se escucha mejor. Ahora, perfecto. Vamos, adelante. Bien, le decía que casualmente, que a raíz de la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente del gobierno, de enero a junio, en las Islas Canarias mayormente le hablo, en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, Jesús Ángel, pues en las Islas Canarias solamente de enero a junio fueron 4.400 inmigrantes ilegales y de junio hasta ahora han sido 7.213. Es decir, un 39% más que en todo el año 23 junto. Eso es el primer toque de atención que tuvimos los cuerpos de seguridad al respecto de lo que había. Es decir, ellos quieren, dice a los compañeros de inteligencia del CNI, Comisario General de Información e Información de Guardia Civil, lo que dicen es que quieren mandar, consiste en mandar en concentrar en pocos días la llegada de pateras, el mismo número de pateras que se registra en un año, mandarlo en pocos días con desembarcos simultáneos en numerosos puntos. Es decir, para que nosotros, los policías, que somos los responsables de la inmigración o la Guardia Civil en el mar, no seamos capaces de controlarlos, no seamos capaces de identificarlos y, por tanto, de reseñarlos. Esto es lo que están buscando Marruecos al hacer, al convocar elecciones anticipadas casualmente porque teme que el nuevo gobierno no cumpla los acuerdos que ha llegado Sánchez, que repito, o como ha dicho Felipe, no sabemos qué ha acordado, no sabemos qué hay y no sabemos qué ha hecho cumplir, pero sí que tengo claro, Jesús Ángel, que dicen que quiere controlar el espacio aéreo del Sáhara y que por ahí vienen los tiros con respecto a Marruecos. Pues, don Alfredo, veremos y, sobre todo, veremos si va a haber una próxima invasión, si gana Feijó, porque esto sería muy preocupante. Si se produce otra invasión como la que se produjo en Ceuta, ¿qué medidas tendría que tomar el gobierno de España? ¿Tendría que militarizar Ceuta y Melilla para parar, digamos, ese continuo acoso y extorsión del rey de Marruecos? Fíjese, Jesús Ángel, que gracias al ejército, no sé quién mandó el ejército a la playa de Ceuta, gracias al ejército los compañeros de Ceuta me dijeron que, gracias a ellos, a los militares, no nos superaron y, evidentemente, pudimos hacer un filtro para revolverlos en caliente, como se dice, por la misma puerta que habían entrado a España. Es decir, que, como usted bien dice, no es militarizar, pero sí es solapar nuestro trabajo para ayudarnos a ese filtro de inmigrantes que entraron. Entraron 10.000, Jesús Ángel, que aún no sabemos el número real, porque por parte del gobierno no se ha dicho el número real de gente que entró. Y sabe usted que muchos se quedaron, muchos menores ya se quedaron allí y no ha habido forma de echar para atrás. Muchos se volvieron porque sí, pero otros se quedaron. Por tanto, esos 10.000 que entraron en un solo día, ese toque de atención que quieren dar para que tengamos ojito, tengamos cuidado y como un toque de atención a España. Y yo creo que las presiones, las coacciones o amenazas a Jesús Ángel en ningún gobierno democrático se pueden autorizar, se pueden aceptar y, por tanto, alguien tiene que dar un golpe en la mesa y decir, esto es España, esto es una democracia y de aquí para allá hagan lo que tengan que hacer, pero desde luego en la frontera la cuidamos nosotros y lo que venga por su parte hagan lo que tengan que hacer y si no aplicar los filtros internacionales para hacer presiones a ese país.